Oye, este... No, del frío, del frío les mandamos aquí. O sea, yo no creo en los hombres, burrito, porque está muy buena. Ah, ok. Yo no creo en el burro. No, burro, 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 deja tu compañera, respétala. Oye, Ivana recibió una noticia terrible. Y María Dolores va a ser chantajeada, esta pobre María Dolores. ¿Por quién? Ay, Dios mío. También. ¿Sabes qué? Vamos a ver en la base de... Mejor. Me hice la prueba de Lisa. Salió positiva. Y si abre su bocota y le dice algo a mi madre, se va a arrepentir. ¿Tampoco crees que tu papi iba a dejar a la futara suegrita en el bote? Pues, ¿cómo? Si por Daniel hizo más, ¿eh? ¿No lo sacó de la cárcel para que no descubrieran su amorío con mi hija Isela? No trates de ver la cara de estúpido, papá. Si te hubiera confesado eso, te hubiera tenido que decir lo que pasaba entre Isela y yo. ¡Perdóname! ¡Perdóname, mamá! ¡Perdóname! Déjame decepcionarlo, déjame hablar con él. Decide que yo lo seduje, que yo... Que yo lo provoqué y que cayó en mi trampa. ¡Ey, dile al cobarde de tu cliente que disfrute de su libertad, porque no le queda mucho tiempo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Pues entonces nos vamos a ver en los tribunales para que Daniel le diga al juez que está dispuesto a reparar el daño poniéndole el apellido a su hijo. Ahí está, ya entiendo por qué no crees. Y que nos deja callar. Y que nos deja callar. Pero ¿sabes qué? Que sí, o sea, Gabriel ya se tiene que surtir a varios ahí, ¿eh? Sí. ¿Con que les haga si me apunto? Sí.